Hola que tal amigos, bienvenidos a este su espacio desde las gradas, el día de hoy vamos a hablar de las artes marciales mixtas, específicamente del Jiu Jitsu brasileño, porque conversamos con un venezolano que ha hecho historia en los Estados Unidos. Vamos a dar la bienvenida a Adolfo Suárez, Adolfo, bienvenido nuevamente a las cámaras de BPI TV, pero en esta oportunidad va estando en este espacio desde las gradas, el cómo estás? ¿Cómo estás Wilder? Muy bien, aquí llegando el entrenamiento hace rato y ya recuperando, descansando un poquito. La última vez que conversamos, Adolfo, para las personas que estuvieron pendientes de la entrevista, por cierto, mucha receptividad en esa conversación que tuvimos hablando de tu pelea, justamente tocamos ese punto de tu última pelea, que conseguiste la victoria en Texas, convirtiéndote además en el primer venezolano en conseguir un triunfo en el Jiu Jitsu brasileño. Pero hoy vamos a hablar acerca de tu carrera. ¿Cómo nace esa pasión en Adolfo Suárez por el Jiu Jitsu brasileño? Desde muy niño practicabas ese deporte, practicabas otro tipo de artes marciales o te llamó la atención ya después de grande? Yo comencé a los nueve años en las artes marciales, comencé haciendo karate, pero ya de pequeño mi papá veía lo que le dicen las artes marciales mixtas, el UFC 1, cuando todo recién empezó. Y en ese momento lo más conocido era el Jiu Jitsu, pero eso no se conocía mucho en Venezuela. Seguí haciendo karate a los nueve años, lo practiqué como por dos años y el profesor que yo tenía sabía un poco de los conocimientos del Jiu Jitsu. Seguí entrenando por dos años y mi papá tenía un amigo que fue uno de los pioneros del Jiu Jitsu, es aún uno de los pioneros del Jiu Jitsu en Venezuela y ahí nos introdujo. Él les comentó como que mira yo vi que tus chamos entrenan, si ustedes están interesados pueden venir a mi academia, yo sé que están niños porque en ese momento el Jiu Jitsu era algo como muy violento, era como la gente lo veía, no se conocía como un deporte amistoso, sino que eso era ahorcar gente, romper brazos y la gente no entendía en verdad lo que era el Jiu Jitsu. Nosotros asistimos a su academia que era el Venezuela Jiu Jitsu Team, eso fue cuando yo tenía ya 10, 11 años y cuando comencé conocí a, los voy a nombrar porque son gente muy importante en esta carrera, que ha sido Alberto Yaguárez, José Luis Becerra, el perro que está actualmente en Nueva York como profesor, Gerardo Budamel, Arturo Salas y Héctor Moya. Cuando comencé a entrenar con ellos, Jiu Jitsu Brasileiro, para mí eso fue, o sea, no, fue una locura porque fueron los primeros venezolanos en ir a Brasil y a Estados Unidos a representar al país en esos momentos, en torneos que eran cantidad innumerables de atletas porque venían de todo el mundo, el Jiu Jitsu se estaba dando a conocer, eso eran unas guerras, los combates eran de otra manera. Y cuando yo los conocí a ellos fue, esto es lo que yo quiero hacer con toda mi vida, no quiero hacer más nada sino Jiu Jitsu. Claro, y hay distintas modalidades del Jiu Jitsu, Adolfo, para quizás los que no conocen esta disciplina, ¿hay distintas modalidades o se le conoce simplemente así como Jiu Jitsu Brasileño? Bueno, el Jiu Jitsu Brasileiro está dividido en dos, está el Jiu Jitsu con kimono, que tú usas una indumenta que tú la usas para controlar a tu oponente, para buscar, para hacer dominios a la persona, y está la modalidad sin kimono, mejor conocida como no gi, que la palabra gi significa kimono, entonces no gi es sin la chaqueta, simplemente usas una licra y un pantalón, y es más parecido a la lucha libre, a la lucha grecorromana, solo que le sumas las sumisiones al cuerpo. Que esa es la modalidad que tú estás practicando ahorita, ¿no? Actualmente practico las dos, pero a nivel de show y eso se vende un poco más lo que es el no gi, y yo contando un poco más, yéndome atrás de mi historia, yo hice mucho tiempo lucha, fui parte del equipo nacional en el IND, es parte muy grande de mi formación en mi carrera de Jiu Jitsu, y me ayudó a enfocarme también porque son deportes olímpicos, el Jiu Jitsu se ha tratado de involucrar en eso, pero ha sido muy difícil porque lleva trabajo, esperemos que si algún día, en algunos años, podamos meter el Jiu Jitsu como un deporte olímpico. ¿Y qué es lo que más recuerdas de ese primer día, vamos a ver si te acuerdas, de ese primer día que practicaste Jiu Jitsu ya como una disciplina profesional, ¿qué recuerdas de ese momento? ¿Qué se te viene a la memoria ahorita de ese momento? Algunos pequeños detalles, algo que te haya dicho tu papá, tu mamá, toda tu familia, cuando ya empezaste a practicar el Jiu Jitsu, pero a nivel profesional. Bueno, eso lo comencé ya a los 17 años, fue cuando fui a asistir a mi primer torneo aquí en los Estados Unidos, y fue ahí cuando comencé a entrenar lucha y judo en Venezuela, porque sabía que iba a ser algo fuerte, sabía que aquí en los colegios y en las universidades ya es un deporte que se lo opone a los niños o a los adolescentes desde pequeños, y es parte de tu crecimiento. Entonces yo dije, bueno, yo voy a los Estados Unidos, yo tengo que tomarme esto en serio, así que tengo que entrenarme en todas las maneras posibles, ya sea con cualquier deporte. Cuando decidí hacerlo, me di cuenta, para mí, yo en ese momento todavía estaba muy chamo, no sabía en verdad lo que, en el lío que me estaba metiendo, por así decirlo, pero me sentí demasiado atraído porque ya era, todo mi día era entrenar, era entrenar dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, dos horas en la noche, y a la final, cuando me di cuenta, ese era mi entorno. Cuando vine aquí a los Estados Unidos a representar a mi país como juvenil en ese momento, hice un trabajo increíble porque no sé, yo hice un esfuerzo grandísimo, pero no sentí como que, wow, hice el, como que fue muy complicado, ahí me di cuenta que esto es lo que quiero, ahí fue cuando decidí, esto es lo que quiero tomar como pasión, porque supe que mi talento y el nivel que tenía aprendido, yo allá en Venezuela podía lograr muchísimas cosas aquí en los Estados Unidos. Entonces, desde ese momento ha sido seguirme preparando para volverme más profesional en mi deporte, decidí estudiar aquí, ya yo me gradué como en la Academia Nacional de Medicina Deportiva, porque no es nada más, yo lo veía de pequeño así, no es nada más pelear, sino tú tienes que tener algo al lado de eso. Sí. Porque a medida que va pasando el tiempo, yo pienso seguir siendo peleador, ¿sabes? Mi profesor es un ejemplo, él tiene 40 años y aún sigue peleando en las categorías con chamos de mi edad, muchísimo más joven. Y para mí él es una gran inspiración porque me va a demostrar a mí que me quedan muchísimos años más en este deporte, pero a pesar de eso hay que ser profesional junto con otras cosas, y eso es lo que me va a hacer llegar lejos. Ahora, Adolfo, ¿no te has planteado practicar o pelear en otra disciplina de las artes marciales en la actualidad, o te quedarías netamente con el jiu-jitsu brasileño actualmente? Bueno, en verdad es que me haces esa pregunta, sí estoy muy interesado en volver a la lucha. Es un deporte olímpico por lo cual entrené en Venezuela por más o menos tres años, tuve la oportunidad de representar al Distrito Capital, participé en Juegos Nacionales, también fui parte del equipo nacional de judo por cierto tiempo, y para mí eso fue un peso grande también porque representaba a mi estado en Venezuela. Y cuando llegué aquí me di cuenta que ya tengo cierto nivel y estoy en la capacidad de participar en esos torneos, solo que tengo que apartar un poco el jiu-jitsu y comenzar a hacer lucha, judo o lo que sea que me vaya a dedicar. Pero lo más próximo así sería retomar las artes marciales mixtas cuando ya haya creado un nombre para mí grande en jiu-jitsu. Y ahí comenzar a dedicarme a las artes marciales mixtas, que ya tengo dos peleas en las que he participado también internacionalmente, una nacional y una internacional. Y si Dios quiere un año más o menos puede ser que vuelva a las artes marciales mixtas. Ya para ir cerrando, Adolfo, y darte las gracias por haber aceptado la invitación una vez más para estar con nosotros en BPITV, pero esta vez en De De Las Gradas. ¿Qué mensaje le das a todos esos pequeños niños que sueñan con ser alguien, que sueñan con ser grande en el jiu-jitsu brasileño, así como lo has sido tú y como lo han sido todos tus profesores? Bueno, un mensaje para todas esas personas, a todos esos niños, adolescentes que quieran dedicarse al deporte, no necesariamente el jiu-jitsu. Crean en ustedes, no vean a dónde quieran llegar, sino simplemente háganlo porque les gusta hacerlo, lo aman. Toma dedicación y responsabilidad, pero si tú amas lo que estás haciendo, nunca va a haber, como te digo, nunca va a haber un por qué o por qué debería hacerlo. Simplemente continúa y vas a ver los resultados en el camino. Ese es el mejor mensaje que les puedo dar. Vale, gracias Adolfo. Una vez más, por haber aceptado la invitación, te mando un fuerte abrazo y estoy seguro que más adelante estaremos conversando nuevamente acerca de más anécdotas en este deporte, de otros títulos y ojalá puedas conseguir muchos logros más en tu carrera en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Wilde, así igual para ti. Gracias Adolfo por esta interesante entrevista. Así que llegamos al final de este capítulo de su espacio Desde las Gradas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba desdelasgradas vpitv1 en Instagram, mis redes personales, arroba wilderdelgado14, en Twitter, arroba wildelgado23, en Instagram, las redes del canal en todas. arroba vpitv y también recuerden visitar nuestra página web vpitv.com. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!